Sí, eso por ahí es una característica de los chicos albinos, más que nada, que son inquietos porque todo investigan. Obviamente que por ahí al no tener bien desarrollado su visión, como que son todos más... Quieren tocar. Quieren tocar todo, como que quieren investigar todo y más de cerca, obviamente, por eso. Y vos lo ves que son normales, su sistema neurológico es del niño acorde a su edad, si es que obviamente no viene con otro tipo de problema. Claro. Eso sobrepasa el albinismo. El albinismo es solamente una condición por un género heredado que hace que no tengas melanina y te afecte en la piel y en los ojos, y en el pelo, obviamente. Bien. Gilda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, le contaba fuera del aire que leía algo en un portal nacional de que un papá le llevó a sus nenas mellizas a cortar el cabello, pero quería cortar solo la punta porque estaban florecidas. El peluquero le dijo, ¿estás seguro que solo la punta? No querés aprovechar y cortarle un mechón un poco más arriba porque pagan bien por el cabello de ellas. Y el papá le dijo, no, no quiero saber cuánto pagan, no me importa, quiero que le corte solo las puntas. Él dijo, pero 500 dólares por mechón, le dijo el peluquero. Él le dijo, no me importa, quiero que le corte solo las puntas. Y esto es uno de los estigmas con los que viven los albinos. Quiero preguntarte a vos, ¿cuántos años tenés ahora? 29. 29. ¿Cómo es vivir con esta alteración genética? ¿Cómo vos ves que la sociedad lo toma? Y mira, sí, esto de la cuestión del cabello, también hay que saber que... ¿Pero si lo va a usar Susana Jiménez? No importa quién lo va a usar, no importa lo que paguen, a veces sí, yo me he cortado el cabello y lo he vendido, pero se verá por otra cuestión. Pero también hay que entender que el albino no es albino completamente. O sea, hay chicos que por estos grados que mencionaba hoy, Samira, tienen un pequeño color en el cabello. Mi cabello, por ejemplo, es más amarillo, no es blanco, pero mi hermano, que también es albino, tiene el cabello blanco. Entonces, a veces se tiñen. También hay que entender que no es que nosotros tenemos un problema en la piel tan complicado que no nos podemos teñir. Si queremos, no podemos teñir. Yo, por ejemplo, uso rímel y delineador para poder tener un poco más de sombra en los ojos porque tengo los ojos claros. Hay distintas maneras de ver al albinismo que uno cuando va creciendo, como que va desarrollando sus propias herramientas, se va defendiendo de otra forma. Yo cuando era chica, en la primaria, sufrí de lo que hoy se conoce como bullying. Y en esa época no se sabía qué era esto. O sea, los chicos te molestaban. Entonces también hay que entender que... ¿Qué era lo que más te decían? Y a mí me han puesto apodos como fosforito, porque soy blanca y tengo el cabello amarillo. Me han dicho Gasparín, que bueno, ya los chicos hoy en día quizás no conozcan ese dibujito, pero en esa época sí se conocía. Otras cosas que son un poquito peores, pero sí, me han puesto apodos o me molestaban. O yo no hacía educación física en la escuela porque había un espacio que era bajo el sol. Entonces para no estar en el sol, cuando tenía que hacer el certificado, me ponían que no podía estar en el sol, no tenía que hacer educación física. Entonces no lo hacía, me quedaba sentada toda la hora. Hay mucho desconocimiento. O bueno, en esa época, imagínate que yo tengo 29 años, hice la primaria hace 20 años más o menos. Entonces sí, era más complicado el tema de tener información. Hoy en día la información vuela, pero en esa época era difícil. Imagínate que mi mamá se enteró de todas las complicaciones que puede llevar en la piel el albinismo después de que yo tuve nueve años más o menos, ocho. Que nos llegamos a quemar de grado 2 yendo a un balneario porque no teníamos la protección necesaria. Entonces eso llevó a que tenga que hacer un tratamiento, a que empecemos a ver a los dermatólogos, a ver por qué. Ahí se empezó a hablar del albinismo. Usábamos anteojos porque teníamos baja visión, pero no sabíamos bien cómo era la cuestión. Entonces sí, hay cosas que por ahí te pasan cuando sos chico que te marcan y que lo podés acarrear en la adolescencia. Como yendo a la escuela secundaria, los primeros años también sufría de este tipo de, si se quiere, discriminación. Pero ya más de grande uno empieza a ver cómo manejarse con esas cosas y a que te afecte menos lo que dicen o cómo te miran o cómo... Que viene la gente y te pregunta por qué sos tan blanca. Y yo aprendí a hacer chistes con eso como para que la gente descontracture un poco y no tenga miedo ni ese tipo de cosas. Y vos cuando fuiste creciendo también te fuiste interiorizando cerca de esto, investigando, buscando en internet para también... Está bien hacías chiste, pero seguramente en algún momento querías contarle a tus amigos de qué se trataba todo esto, de que no era una enfermedad y que puedan también saber de qué era esto, ¿no? Sí, ya después de los 15, 16 años, por ahí empecé a buscar un poco más y poder explicarle a la gente qué era. Porque la gente te queda mirando y vos los mirás y es como... No se animan a preguntarte y una tiene que decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para ver por qué te están mirando así. Claro. Y te preguntan o me han dicho en más de una oportunidad, bueno, sos, Alvina, vos sos rubia. Porque tu cabello no es blanco y tus pestañas tampoco. Y es decirle, no, yo uso rímel y mi cabello es amarillo, pero porque es amarillo, el resto de mi piel sigue siendo blanca. Claro. Entonces empecé también a ver qué tipos de albinismo hay, por qué mi cabello es amarillo y no es blanco. Yo empecé a también la gente que estaba alrededor mío, por suerte, si bien pasé esos momentos así un poco jodidos al principio, ya cuando fui creciendo la gente que se me iba acercando me preguntaba con mucho respeto. Entonces también es importante entender que hay que tratar esto con respeto. Y me preguntaban qué podía hacer, qué no podía hacer. Yo hoy estudio dos carreras universitarias, estoy estudiando un profesorado y una licenciatura. Hacemos cosas normales, pero también tenemos que empezar a informarnos nosotros y llevar esa información a otros para que puedan entender bien qué es el albinismo y que parecemos bichos raros, pero no somos bichos raros. Kevin, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo te trata vos todo esto? ¿Coincidís con lo que dice Gilda? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de todo esto? La verdad que sí coincido porque mucho de lo que dice ella es muy cierto. Yo también cuando era más joven y también, o sea, muchos años atrás, también sufría mucho de bullying. Pero después uno como que se acostumbra y no es tan molesto después ya. Tristemente uno se acostumbra en realidad. Tristemente sí, pero es así la sociedad. La sociedad, todo lo que es extraño y raro, sería como el albinismo, pero no lo es. La gente es lo que piensa, sería. Porque me pasa a mí muchas veces que yo voy en el colectivo, voy por la calle y la gente te queda mirando. Yo me hice muchas veces la pregunta, que por qué te miras. Y me di cuenta que es porque si yo me pusiera en el lugar de la persona y no supiera que es un albino o nunca en mi vida vivo, no, también miraría de esa manera, sí, pero tampoco es forma de mirar así. Claro. De mi punto de vista. Claro, claro. Pero sí también sigo estudiando, estoy en secundaria y sigo estudiando. La verdad que me cuesta bastante, porque al no poder ver a distancia, me cuesta, porque en mi curso hay un pizarrón, por ejemplo. Yo trato de ver y no puedo. Entonces la profesora lo que hace es dictarme. Ah, mira vos. O me escriben una hoja lo que tengo que hacer, por ejemplo, o me ayudo de un compañero. Sí, es difícil, pero sí se puede, obviamente. Bueno, a ver, algo muy importante que decía Cegilda es que la información hoy en día vuela, ¿no es cierto? Tenemos internet en el celular, tenemos el acceso a internet en todos lados, porque encima acá en Misiones tenemos a Marandú que está poniendo internet hasta en la punta del árbol, en el medio de la catarata de la garganta del diablo. Entonces uno tiene internet y acceso en todos los lugares. Entonces, ¿ustedes creen que se está tratando este tema, se concientiza a la sociedad para que no pasen estas cosas, de romper paradigmas? ¿Se está trabajando en eso ustedes que están metidos en el tema o todavía no hay como un trabajo en esa parte, qué sé yo, desde donde tenga que venir, del Ministerio de Salud, de las escuelas, desde donde tenga que venir? ¿Contéstalo? ¿Cómo quieres? Mira, acá nosotros en Misiones hace muy poquito empezamos a juntarnos. Este, la verdad que es un trabajo titánico que está haciendo Samira, que empezó a hacerlo ella y empezó a contactarse con nosotros, a subir notas, a hacer este tipo de cosas para empezar a encontrarnos también y para que nosotros podamos empezar a conocernos y a trabajar desde acá. No hay mucha, o sea, vuela la información, sí, pero no hay mucha información sobre el albinismo. Sabemos que por ahí a nivel nacional, justamente ahora se está discutiendo una ley nacional que tiene cuestiones que ver con el albinismo, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero bueno. Entonces por ahí ahora está sonando en otros lugares el tema del albinismo y todo esto, pero hay mucho trabajo que hacer y nosotros acá en Misiones nos estamos tratando de organizar para poder llevar esa información a otras familias. Hay gente que es albina y no sabe que es albina. Eso por ahí lo que vos remarcás, el tema de la información, quiero acotar un poco porque es demasiada la desinformación que se tiene con respecto a lo que es el albinismo, en otras cuestiones también. Pero como siempre digo, vos no vas a encontrar en un teléfono, no vas a buscar en el buscador de alguna persona ¿Qué es una persona con albinismo? Yo creo que si nosotros seguimos trabajando fuerte, esto va a hacer ruido en la sociedad. Tiene que hacer ruido porque hay mucha gente que padece esta condición y la gente lo sigue mirando extraño. Y es lo mismo que ver una persona con algún otro tipo de condición. El albinismo está visto como muy, de una manera muy cerrada. Ah, tengo mi hijo albino, cuidado, no le toques, no le llamen, no le sacas fuera. Mi hijo sale afuera, usa su protector solar, usa su lente adecuado, sale afuera, juega en el barro, juega con su perrita, juega con su vecinito, con sus primos. No le cambia que sea albino. Eso está en el prejuicio de cada uno que ignoramos, no de mala manera, sino porque nunca, por ahí nos tomamos el trabajo de decir, voy a leer acerca de esto. ¿Qué será esto? Como dice Kevin, si uno se pone por ahí en el lugar del otro, es obviamente que uno lo va a mirar como extraño a esa otra persona, ¿no? Como mirás extraño a una persona que tiene un rulo exagerado, ponele, mira el pelo de esa chica o de ese chico, ¿viste? Y el albinismo es eso, son blancos y por ahí tienen que usar un lente. No en todos los casos, yo tengo, Nayara, por ejemplo, es albina, tiene dos añitos, ella es albina, su pelito blanco, ella no usa lentecito más que su lente de sol o su lente con filtro, no tiene que usar graduación, por ejemplo, en sus lentes. Y eso por ahí la gente no sabe. Ella hablaba de una ley, por lo que yo leía en internet, ¿es una ley que ya está vigente o se está trabajando todavía en esto? La ley ya está vigente, es una ley de protección integral, una ley provincial. Ah, provincial. Provincial, somos la única provincia en el mundo que tiene una ley que ampara al albino. Más allá que ampara o protege, ponele, de protección integral al albino. Esto se trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud, donde el Ministerio de Salud es el encargado de cubrir el 100% de lo que sea crema, herramientas, lentes, para que la persona con albinismo se desarrolle normalmente en la sociedad y la obra social provincial. Perfecto. ¿Y esto hace cuánto que tenemos acá en la provincia? Esto está vigente desde enero del 2018. ¿Albi Misiones es algo que ustedes están trabajando? ¿Qué es el Albi Misiones? Mira, somos un grupo de mamás, de personas con la condición, Kevin, Gilda, que trabajamos en conjunto y creando redes de conexión, vínculos de conexión con todo el país y con todas las personas de otras provincias de nuestro país. Trabajamos en conjunto con la Fundación Simplemente Amigos, con Albinismo Argentina, con los amigos albinos de Córdoba, con los albinos de Patagonia. Estamos trabajando para generar redes, vínculos y que se expanda esto, porque lo que queremos es que se deje de ver cómo se está viendo el albinismo, porque él, mi hijo, Gilda, Kevin, son capaces de todo, como yo, como vos, como cualquier persona. Entonces, que se deje como de ver raro al albino. El albino es normal, es una persona que nació con una condición y que muchas veces son no mejores, sino que sobresalen más que cualquier persona que no tengamos la condición. Claro. Bueno, a ver, entonces, para romper algunos mitos o qué sé yo, cuando uno ve a un albino que por ahí mira muy por abajo, es por el tema del sol nada más. No es que es una persona rara de que no te quiere mirar a la cara ni nada de eso, sino que simplemente es porque el sol le molesta y porque tiene que bajar un poco más la mirada que una persona como nosotros, que no soy albino, qué sé yo. Bueno, fíjate, yo, por ejemplo, uso el del Rimmel. Sí, entonces eso me ayuda a mí a que tenga la mirada alta. Si no te hubiese puesto el Rimmel, tendría que tenerlo agachado, pero porque me molesta. Él solo las luces fuertes. No, no, la idea es dejar de estigmatizar esto, o sea, correr esos mitos que vos decís que hay porque realmente los hay, pero no, o sea, yo lo miro a Kevin y si Kevin mira para abajo, yo estoy entendiendo eso. Entonces, no es que nosotros tenemos vergüenza de esto, es cuestión de, me molesta la luz, entonces no puedo. Lo mismo que cuando vamos a leer, van a ver que estamos pegados a las hojas. A veces yo uso los lentes para leer y sin embargo igual tengo que estar cerca, pero para poder leer en la computadora tengo que ampliar la letra, muchos están usando binoculares o lupas, otro tipo de herramientas que nosotros necesitamos. Bueno, la última. ¿Te enteraste que era Albino cuando nació? O sea, uno no puede saber esto de antemano. Mirá, lo mío fue bastante como gracioso, nomás te digo, ahora lo veo así porque cuando en el momento me... Nace mi hijo, me da en el alta, alto polaco. Te digo así, estoy hablando mal y pronto, porque mi marido es polaco. El padre, réplica del padre. No me dijeron nunca que era Albino. Ah, mirá vos. Yo me enteré a lo un mes y medio cuando le llevo a su control oftalmológico por el movimiento que ellos tienen en el ojo, que eso te quería aclarar, que por ahí se llaman estagmos, que por ahí mucha gente no entiende, ¿por qué mueves el ojo? Eso, y yo pensé que eso era algo normal, porque no sabía. Entonces, lo que... Eso es bueno que la sociedad sepa de que con la estimulación visual, si tenés un hijo Albino, si tenés un vecinito, alguien, un primo, la estimulación visual ayuda muchísimo a reducir este... este nistagmo que ellos tienen en su ojito, ¿no? Y ahí me enteré a los cuatro meses, recién me confirmaron que era cutáneo también, que de la piel también era Albino, así que lo mío fue todo una odisea. Es mi primer hijo, imagínate, yo no sabía, desconocía totalmente. Y lo que también por ahí te quiero hacer como un poco hincapié en el tema de la educación, que justo estaba hablando acá Kevin, de que él, por suerte, tiene una docente que lo ayuda, que se toma el trabajo de dictarle, de pasarle por escrito, Jill también, bueno, lo mismo, porque por ahí a veces hay muchos, no todos, por ahí necesitan un poco más de preparación nomás, o conocer un poco más puntualmente cómo es un niño con albinismo, o un adolescente, o una persona mayor, solamente para que le puedan ayudar y ese niño pueda estar como más cómodo en la clase. Si por ahí la tiza te brilla mucho en el pizarrón, ni cambiarle, o dictarle, o escribile en una hoja, que le tengan un poco más de consideración y todo va a estar bien, porque son súper inteligentes. Bueno, es algo también que hay que trabajar, digamos, con el Ministerio de Educación, como tantas cosas, ¿no? Sí, no, no, más vale. Que a poco uno va creciendo la educación acá en el Cielo. Sí, no, ni hablar esas cosas. Y bueno, esto es otro punto que se puede plantear ustedes desde el lugar donde le toca estar. Y si alguien se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde los puede encontrar? Bueno, si les parece, le puedo dejar mi número de teléfono. ¿Tienes redes sociales? Eso lo vamos a armar ahora, sí. Justamente también lo mismo la cuestión del nombre que le vamos a poner. Nosotros recién nos estamos encontrando. Entonces, por ejemplo, Albi Misiones es como una referencia nada más. Nosotros vamos a buscar un nombre para este grupo. Y también vamos a empezar a armar nuestras redes sociales. Pero por el momento siempre le dejamos a Samira que se haga cargo de la parte de comunicaciones. Y ella nos informa. Sí, también aprovecho para invitarles a todos los que quieran, a todos familiares, a la sociedad en general, a ustedes. El 14 de diciembre vamos a estar haciendo una jornada informativa con especialistas que van a hablarnos sobre el tema del cuidado dermatológico, estalmológico. Y así que está abierta la invitación para todas las personas que quieran ir, sean albinas o no. ¿Qué fecha y dónde? El 14 de diciembre. Y la dirección te lo vamos a confirmar más adelante, pero estamos ahí viendo cuál... Perfecto. ¿Horario de inicio ya lo tienen? Sí, estamos viendo eso, pero probablemente a la mañana para poder servir un refrigerio, o compartir un refrigerio, bueno, con los especialistas, y como para informar también, porque yo también desconozco un montón de cosas que estaría bueno que, como mamá, aprenda, y ellos también. Y así que eso quiero invitarle a la sociedad de que el 14 de diciembre se lo va a avisar. Ahora igual va a salir la invitación con la hora exacta y la ubicación exacta. Perfecto. Bueno, chicos y chicas. ¿Te paso mi número de teléfono? Pasamos, dale, dale, contalo. 3-7-6-4-39-41-17. Samira Sosa, la mamá de Bastián. Perfecto, bueno. Samira, Gilda, Kevin, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y Bastián también, que ya conoció todo el estudio de radio. Gracias a ustedes por el espacio, le agradecemos muchísimo. Y bueno, que nos den esta oportunidad de contar esto, que por ahí está como, a veces está como muy alejado del pensamiento de alguna persona, pero lo tenemos ahí cerca y cuesta a veces darte cuenta, darse cuenta de quién está al lado tuyo.